Te quiero como una hermana, pero esto que sigue, necesito hacerlo yo, Zulipa, así que se me regreso pa' la casa. En la antigua de donde vengo, los que buscan a los desaparecidos también los desaparecen. Lo mismo te va a pasar a vos, por favor, Argelia, entiende. Sé de lo que te hablo. No sigas. Las obras Hashtag No Soy Gorda y Dos Heridas forman parte de la programación del mes de mayo del Sistema de Teatros de la Ciudad de México. Bajo la dirección de Morris Avariego y la dramaturgia de María Chayo, Hashtag No Soy Gorda se presentará a partir del 4 de mayo en el foro A Poco No. Cuenta la historia de una mujer que resolvió sus conflictos con el amor y su cuerpo. Y es una obra que habla pues de las etiquetas, de la percepción de sí mismo y de la manera en la que nos relacionamos con el mundo a partir de esta percepción. Pues es un viaje de la protagonista por diversas maneras de analizar su vida, desde un analista profesional hasta un brujo, las amigas e incontables dietas para descubrir que pues que ella es la proveedora de su propia felicidad y que el único momento para poder ser feliz es pues el día de hoy. Es un espectáculo divertido, acompañado de música y juegos escénicos y cambios constantes de vestuario. Un juguete escénico acerca de uno mismo y de la posibilidad de despojarse de las etiquetas. Por su parte, Dos Heridas, que estará en cartelera desde este 2 de mayo en la galería Los Signos del Zodíaco del Teatro Sergio Magaña, es un montaje en el que los estereotipos de belleza femenina impuestos son una forma de opresión para todas las mujeres y el fracaso por alcanzarlos resulta absolutamente inevitable. La protagonista llega a la conclusión de que la no aceptación de su cuerpo es la principal causante de sus problemas. Ahora, Argelita, vos eres inocente, vos no sabes a lo que te metes. Por favor, no vayas. Ya tenemos los boletos. Por favor, no vayas. Antes ni me hablaba. Trata sobre la solidaridad que se puede generar entre dos mujeres bajo ciertas circunstancias que son similares. Esta obra es del dramaturgo Ramón Pérez, que él es de Sinaloa y que él hizo esta investigación sobre la vainilla, que es un pueblo que fue desplazado hace algunos años y que se han sumado muchos más. Con información de Manuel Bello e imágenes de José Luis Leone, Notimex. Gracias. 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 ¡Buenos días!